Grupo Sincor, somos líderes en provisión de servicios y asesoramiento técnico para el productor ganadero. Alimentos balanceados concentrados, premezcla, aditivos para la nutrición animal. Grupo Sincor, asesoramiento técnico gratuito a campo con nuestros profesionales. Premoldeados de hormigón, instalaciones de tanques llave en mano, equipos para feedlots y campos de cría. Grupo Sincor, contamos con amplia distribución en el noreste y noroeste argentino. Sincor, ruta 9 kilómetros 760 a Sinsacate. Sincor. Para la parte final de Mundo Agro, hemos elegido este tema vinculado a la producción agropecuaria. Por supuesto, con muchísimas novedades y siempre generando algunos aspectos que se convierten en noticia por la innovación. Pues bien, aquí lo compartimos con ustedes. Compromiso, sustentabilidad y visión a futuro. Sociedad Rural de Jesús María. Más de 70 años junto a los productores del norte de Córdoba. Más de 70 años junto a los productores del norte de Córdoba. Sergio, primer premio en esta primera jornada de apicultura de la Facultad de Ciencias Agropecuarias que se suma a otros primeros premios. Sí, en realidad fue una agradable sorpresa. Primero, agradecer a la Facultad y a la Universidad por desarrollar este importante evento. Pero aparte, nuestra miel también ha recibido una premiación muy importante por ser la primera en calidad de mieles y sus características organolépticas como miel de monte para Mercosur. Y también obtener el primer premio en la Fiesta Nacional de Apicultura de Masiá, siendo la mejor miel de Argentina. ¿Qué características tiene esta miel? ¿De dónde la extraen? Nuestras mieles provienen de zona de monte, libre de todo agente contaminante o zona de polución. Específicamente esta miel proviene de la región de Palmera Caranday, al oeste de la provincia de Córdoba. Y son mieles de características organolépticas de muy importante valor. Debido a cuenta que en los análisis físico-químicos aparecen nutrientes, antioxidantes y demás elementos que le brindan características terapéuticas y de un importante sabor. ¿Cómo está Argentina en el tema? ¿Cómo son vistas en el mundo nuestras mieles? Las mieles argentinas por lo general son muy buenas. Son de primerísima calidad como mieles a granel, como nosotros las vendemos como commodity para exportación. Las cuales, una lástima en el mundo, se mezclan con otras mieles. En cambio, las mieles nuestras son las que nosotros desarrollamos como delicates en Ogurmet, por las características antes mencionadas, se venden como specialities. Adrián, en tu carácter de jurado, por lo menos hoy, ¿qué se tiene en cuenta a la hora de evaluar una miel? Fundamentalmente el aroma. Convengamos que aquí no se han hecho análisis físico-químicos. Entonces, fundamentalmente es el aroma, luego el sentido al gusto que tiene y el tacto. Evidentemente, habría que separar quizás mieles de pradera y mieles de monte, porque los aromas son bastante diferentes. Entonces, habría que hacer dos categorías de mieles. Este fue un evento relativamente nuevo y se ha hecho un solo concurso mezclando las mieles de monte y las mieles de pradera. Para el que no sabe o solo sabe comer la miel, ¿qué determina que una miel sea buena o mala? ¿De mejor o peor calidad? Las mieles son todas de buena calidad, siempre y cuando no hayan sido alteradas. Una miel pura. Una miel pura, exactamente. El certificado de pureza que tiene la miel es la cristalización. La cristalización, hay mieles que cristalizan en menor tiempo que otras, pero es una cuestión de las partículas de azúcar que son más pequeñas. Hay mieles de granulado fino y granulado grueso. Las de granulado fino cristalizan más rápido. Es decir, podemos decir que si una miel es natural, sabemos que es de buena calidad. ¿Lo demás ya dependerá del gusto de cada uno? Sí, seguramente. Hay paladares para las mieles fuertes y paladares para las mieles suaves, pero lo que sí se considera es que las mieles multiflorales siempre tienen más minerales que las mieles monoflorales. Walter Jury, finalizaron estas primeras jornadas de apicultura organizadas por la Facultad de Ciencias Agropecuarias y el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia. ¿Satisfecho, conforme? Sí, la verdad que muy satisfecho. Primero, por agradecerle a los docentes que tuvimos la suerte, diríamos, de podernos encontrarnos tanto a Estado Provincial como a institución como a la Facultad de Agronomía. Surgió de ahí la idea de una conversación de hacer algo en esta Semana de la Miel, porque a nivel nacional se está lanzando todo este programa de darle miel a tu vida, sumarle miel a tu vida, y bueno, pusimos de acuerdo con los docentes de la universidad para gestar algo. Y hoy la verdad que la convocatoria fue muchísima, veo creo que hay 100 personas que han venido hoy al auditorio a escucharnos y a promocionar lo que es este producto miel y ayudar al productor agropecuario, que esa es la finalidad nuestra como Ministerio, estar al lado del productor agropecuario y poderlo colaborar en todo lo que esté en nuestro alcance. Hay que destacar que la participación fue interesante, no solo del público, sino de los productores que realmente se interesaron. Sí, sí, la verdad que cuando uno hace una convocatoria lo hace en el público general, o sea, convocamos a los productores y a los estudiantes presentes, en el cual muchos de ellos, de los productores, han estado acá presentes participando en esta primera cata de miel que se hace acá en esta sede. La verdad que muy contento, muy contento de haberlo logrado, de que se sientan contentos, contenidos también, que hay un Estado atrás que lo está apoyando y conocernos. Por ahí no nos conocen dónde estamos ubicados, en qué localidad, estamos en la ciudad de Córdoba, Parque Sarmiento, en la Secretaría de Ganadería, ahí van a encontrar todos los productores apícoles, los mismos estudiantes, que muchos de ellos ya nos conocen porque van a pedirnos datos estadísticos para hacer su proyecto. Así que bueno, conociéndonos y contentos por el día de hoy. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa, por eso queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entra a Descubrir Monsanto y sé parte de la conversación. Llega al Norte Cordobés de Color Pinturerías. Colores preparados a su gusto, todo tipo de pinturas, para obras sintéticas e industriales. Somos Quimex, especialista en impermeabilizantes para techos y ladrillos. De Color Pinturerías, en Jesús María, Pedro J. Frías Norte, 231, esquina San Luis. Y hasta aquí estuvimos con Mundo Agro. Nos vamos a reencontrar en nuestro próximo programa con más información para el sector productivo. Gracias por la compañía y recordad de visitar nuestra página www.mundoagrocba.com.ar Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!